Me da miedo. Ahí lo pone, escribe y sigue dibujando hasta el final. Por último, describe el último dibujo. Que le pide ser muy largo eso. No, es como normal, pero alguien va a escribir inicio y escribe al final ya. Es todo. Bon sandwich. Vale, le doy, le doy. A ver que se me incurre. Yo no tengo ni idea. Es que no se me ocurre nada, tío. Ay. Escribe una historia. Venga, me sirve. Me aparecía eso y lo he dejado. Yo estoy fatal de la mente. Yo estoy fatal. Lo siento mucho al que le toque esto. Yo estoy fatal de la mente, lo siento. De la memoria también. No estás como Choco, te pone cosas random. Sí, claro, te pone cosas random. No. Ay, maluca. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cómo voy a dibujar esto? Si no tiene nada de dibujo. Pero tengo que dibujar esto en plan, directamente, ¿no? No puede ser. Escucha que no. Es que no puedo escribir. Haz lo que pueda, haz lo que pueda, ya está. No puedo dibujar esto. No puedo dibujar esto. Toma por culo una cosa así rápida. No puedo dibujarlo. Yo que sé... Lo... Eh, porque no me deja rellenar, tío. No me deja rellenar. Qué guardada es esta, tío. Ah, yo no... yo ya lo he hecho hostia no deshacer no sé cómo hacer esto lo siento mucho pero lo estoy escribiendo para el siguiente es que encima no me pinta yo no sé qué hacer yo lo siento mucho pero joder a ver qué es un poco mejor esto para tomar por culo vaya deshacer y no he hecho dibujo más horrible en mí me siento un mojón a ver que le lleguen todo un texto con escrito en la pantalla vale lo siento mucho no puedo hacerlo no jodas que tengo que dibujarlo me cago en la puta menuda mierda de dibujos este por favor como sea el mío me voy a poner muy triste no me acuerdo tío yo tampoco yo tampoco no sé si el móvil como ha hecho el otro no yo no por eso es porque echa una foto y luego la mira y encima ahí lo dice como soy más inteligente yo me dibujo ahora este sea una mierda dibujo que no se entendió nada yo lo que creo que he visto si todo termina y la de o que continúa yo también no me acuerdo exactamente oye que se me va el ratón aquí la tengo la letra de mi dibujo a mí no 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 que me pinta todo hay un patrán hay una flecha a la derecha que le das para atrás si le das control se está se tira para atrás también bueno 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 los pros tenemos aquí a tenemos aquí a choco profesional de este juego y luego pinta en todas mentira en todas mentira en todas choco lo tengo grabado y la cochina tengo grabado choco novedad no me da tiempo a terminarlo tío que si no te copia yo no no que voy a copiar de las anteriores ahora que me hacen me estás valicilando valicilando claro vas valicilando pero que mierda es esto que mierda es esto pero os fumais no se cuanto por lo que voy a dibujar esto eh pero me parecen un chaco de patatas eh no yo lo digo todo a ver que mal es esto es esto escribo así ya está es que no era más va chorrada no sé si exactamente ha sido igual pero parecido parecido. Yo estoy dibujando lo que salía en el dibujo, ¿eh? Yo también. O sea... Así que hate, poco, ¿eh? Sí, 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 sí. Poco. O sea... He visto algo así, no sé. Lo mío se entiende, ¿lo qué? Ay. ¿Estáis tú concentrados? Yo es que he terminado. Es que era una chorrada. Lo pone ahí, ¿no? 7 de 9 he terminado. Yo estoy viendo mi dibujo. 4 de 9 han terminado. Para que sea... Ok. Ahora. No, no, no. ¡No, no, no, ojo! Vale. Voy a intentar dibujar eso. No porque esté mal, sino porque se me va a olvidar. Bueno, que tampoco era lo mejor del mundo, pero... Que conste que yo he dibujado lo que me han puesto. La diferencia es que hay mucho tiempo. Sí, hay mucho tiempo. ¿Esto qué es? ¿El sándwich ese? ¿Qué sándwich? Sí, sí, es el modo de juego de sándwich. Al final uno tendrá que describir lo que ve. Ay, madre. Choco es más o menos como tú en los días de ciego. Al final uno se ha vuelto mierda. Bueno, así. Así voy a terminar esto. A mí me tiendan. Me da tiempo para decorar cosas. Yo estoy con tranquilidad porque da tiempo para todo. Yo no sé qué han dibujado. Yo me quiero imaginar lo que es, pero... De una cosa lo entiendo, la otra no. Quiero recordar que era así, pero no me acuerdo. Algo así era. Voy al baño mientras acaba el tiempo. Que si lo llama, que se mea... En realidad me he flipado. Esto lo voy a borrar. Quería hacer a Simón atracantándose. Con una almendra. Pero esto está fatal. Difícil dibujar, ¿eh? Eso es tuyo. Va... ¿Vale? No sé quién ha dibujado esto, pero ha sido lamentable. Jotapel, chúpame la polla. Yo voy a dibujarlo igual que sale. No, yo es lo que he hecho. Dibujar las cosas igual que sale. Yo igual, yo igual. O sea, por eso mismo, o sea... Lo que sea lamentable es lamentable, pero... Recordarlo... ¡Ay, po! Pero, Jotapel, ¿tú vas de qué aquí? ¿De Vigil Van Gogh o qué coño? Lo que pasa es que esto es lamentable. ¿De quién va? ¿De qué va? ¿De Vigil Van Gogh o qué coño? Jotapel. ¿Qué se llama Vigil Van Gogh? Vigil... 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 Es pintor. ¿Por qué crees que tiene la máscara negra? Para que no lo reconozca. Vigil Van Gogh. Quiero recordar que era así, pero no lo sé. A mí se me ha olvidado. Yo solo sé que había un hospital. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado, tío. Era algo así. Era algo así. Yo ya estoy. Yo me acuerdo 100%. Yo no, ya me acuerdo. Era algo así. Vigil Van Gogh. Creo que era algo así. Fua, no sé. No me acuerdo. ¿Qué memoria de pez tengo, tío? Mario, Mario, el nombre de pilas es... Vigil... Vigil... Vigil Van Gogh. Vaya. Se activa su mierdito, su cacharrito, inhibe todos los demás pintores y él es el único pintor en el medio. Por eso es tan famoso. Joder, la música nueva de Justin Bieber está brutal. Justin Bieber, Mario, Justin Bieber es bellísimo. No tanto como tú, Vicente, pero sí. ¿Quién falta? Álvaro. Yo he hecho algunos detalles. He hecho algunos detalles ya, porque me da tiempo. A mí me da tiempo, pero es que no me acuerdo. Te soy sincera. Y el más vital es el otro dibujo. Tengo una mala memoria. Vaya, un meón. Meón. Lo llaman. Está peor que una vieja. Buah. Qué malo soy dibujando, ¿eh? No estoy dando cuenta, ¿eh? Pero lo de que me llame no tengo excusas del trabajo, tío. Modo avión. ¿Qué? ¿Qué? Night. ¡Ay, mare. ¡Ay, mare! ¡Ay, mare! ¿Qué? Vale. Me quedo corta Ay, se me ha olvidado el nombre No, ya me acuerdo del nombre No, no voy a apuntar, por si no se me va a olvidar ¡Traposa! ¡No, me voy a apuntar en el papel! ¡Ya, estos imbéciles! Ya no me acuerdo Tengo una memoria ¿Ves? Ya no me acuerdo ¿Cómo era esto? Sí, ¿no? En plan... ¡Joder! No hago el círculo bien Pero de paso Ahí Que coste Para... Sabes que hay una herramienta Para hacer círculos, ¿no? Ya, lo sé, pero... Que coste que yo he dibujado Lo que había Anteriormente Yo no quiero saber No Yo tampoco Yo creo que era así, pero... Yo he dibujado... Yo sí he visto muchas cosas raras What the fuck Pero aquí solo queda una ronda Venga, denle, denle Después de jugar este juego Me va a tocar contratar a un buen psiquiatra, ¿eh? Está enfermo O eso, o hit a un puticluc, cabrón A la orden, a la orden, a la orden ¿Qué dijeron por ahí, por ahí? Plata Trabajo gratis Es verdad que Hearty es loquero Sí Es loquero, es loquero Y está peor, ¿eh? Y él está peor Creo que es el peor que es esto Seguro que es Álvaro, como está viejito No, que no Yo le he dado a Hecha hace mucho rato Y ahí yo El necro no habla, nunca Necro está muerto por dentro Necro es un muyallo Esco Chupapi muñano ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este está muy bien hecho, tío Este está muy guay Amarillo, rojo, marro ¿Qué es esto? Ay, no Atrás No, si lo hago así No sirve de nada ¿Cómo lo hago? Tengo que facilitarme el dibujo ya, ¿eh? Pues no No, no, no ¿No me sirve? ¿No? ¿Pero por qué no funció? ¡Ah! Era marrón Vale, ya lo he pillado ¡Uy, va! Amarillo ¡Uy, va! Es rojo ¿Por qué los cuadros no me salen cuadros? Bueno, voy a hacer cuadros Que puedo Ya tengo tiempo ¡Ay, mierda! Adiós Hijo No, si venís conmigo Me asco Ah, sí Yo suelo hacer lo mismo ¡Qué asco, por favor! ¿Qué pasa? A ver si lo escuchas bien, ¿eh? A ver si lo escuchas bien ¿Qué asco, tío? Yo Me acaba de tocar una cosa muy rara Pero yo he dibujado lo que he visto, ¿vale? Sí, a mí me ha encantado lo mismo Me ha tocado una cosa muy, muy rara Me ha atornado un poquito y ya está Yo, exacto, no va a salirme Pero me sirve Uno de mis favoritos Me sirve A ver Ya está Bueno, pues ahora creo que tenemos que escribir lo que veamos Sí, exacto Creo que sí Madre Yo creo que el que acabo de hacer es el de ahora Queda una ronda más, ¿no? No, pero la ronda final es escribirlo Escribir lo que ves No, ves, queda una ronda más de escribir Y ahora describir ¿Qué describir? Vale Esponga es con J o con G Tío Equipación del Valencia Esponga es con G, esponga La broma, la broma, broma Esponga Esponga Sí, y en vez de S lleva X Exponga Pues ya está Y en vez de O lleva un 0 Bueno, vamos a ver que este es always Vale, a ver Patricio Patricio estoy ya Junto a vos, esponga Eso lo dibujo yo Eso Vale Muy buena, Vicente Esto no es difícil de llegar Con la de tiempo que ha habido Mira, vaya caca de dibujo Espérate Pero qué es eso Jarty, what the fuck Pero what the fuck Pero qué Pero parece de pre-colar, chaval Pero parece de pre-colar, chaval He dibujado una piña He dibujado lo mismo que vas a mandar Pero what the fuck Bueno, ¿qué es lo que ha habido? Jarty dice que lo Esponga y Patricio Bueno, vale Y dice, y dice Cómo se escribe esponga Eso ha sido gracísimo Vicente Drone de Twitch Y Drone de Twitch hackeado por Mozzi Vale, vale Pues para mí ha sido un drone de Twitch roto Ya está Yo he hecho un drone de Twitch roto Yo no sé ni qué coño me ha llegado No sé Ah, ya sé lo que me ha llegado a mí No puede que es esto Yo no sé Es lo que yo he descrito A ver Esto es lo que yo he descrito Va a pasar a pre-colar Va a pasar a pre-colar en breve ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero... Pero que se tiene que invitar, cabrón Pero what the fuck Que lleva hasta el resto ¿Eso qué es? Es un mando de la Play Paco, ¿qué es eso? Pensaba que era un mando Te lo prometí ¿Qué dice? ¿Cómo es un mando? Ahora voy yo Ahora voy yo ¿Lo he visto? Pensaba que era un mando R6 en consola Con lo que ha hecho mi hermano Fui yo o qué, bro Necromamba al médico Que se tiene que seguir el dibujo, ¿no? Esto lo he hecho yo ¿Eso es un porro? No, no, el brazo roto El porro dice Dice un porro El brazo roto al médico Teniendo el tiempo que tenéis Y hacéis unas cosas de verdad Pero si me mito, macho La he hecho hasta la he hecho Del helicóptero, Vicente, cuidado Ahí está ¿Cuánta ventana tiene eso, la virgen? Le falta un brazo Le falta un brazo Esco Esco al hospital sin un brazo Bien Se llama Esco Vale, vale Esco de escopetero Vale Esco de escogísimo No sabéis hacer una tía Pinchándole una patata Ahí está, negro Ahí está Patata Si ponía patada Patata Patata ¿Qué patada? Pone patata Dale para arriba Dale para arriba De verá Llegó una patada Mira patada ¿Qué patada? ¿Qué patada? ¿Álvaro? La ha cagado Álvaro, pero ¿Qué patada? ¿Qué patada? ¿Qué patada? Yo no me acordaba patada Pero no entendía por qué Pero ¿Qué patada? Álvaro, madre mía Está patada en la cabeza Nekro la ha clavado Nekro la ha mejorado A ver A mí me ha llegado un dibujo mejor Este me ha llegado a mí Este, este, este He hecho algo parecido a esto Yo he hecho lo mismo Eso era una almendra ¿Vale? Pero al final Eso no era una almendra Pero digo No, eso no A mí me ha dibujado esto Y he dicho Pues ahora lo hago Iba dibujando una almendra Y un tío tragantándose Pero Pero era demasiado ¿Y por qué ha pasado el Betty? ¿Por qué ha pasado el Betty? Ponía 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 Pero por qué No, no Superman chorizo con pan Ah, bueno A veras lo que ha acabado A veras lo que ha acabado Esto es muy extraña A veras lo que ha acabado Chava Bueno, te estoy sin pederio Pero me he dibujado Algo más A la mierda A veras lo que ha acabado ¿Qué es eso? Pero no, no Hay peores Hay peores Hay peores A veras, a veras Chava Eso me ha llegado a mí Eso me ha llegado a mí What the fuck Superman con hambre Bueno, eh Bueno, eh Ojo Ojo ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino y el tío? Madre mía Eso me ha llegado a mí Más o menos No, no, no te ha llegado a mí Algo me ha llegado a mí Algo me ha llegado, eh Algo parecido me ha llegado Ya verás Vale Pero me ha dado tiempo Esto creo que me ha llegado a mí Eso me ha llegado a mí Eso me ha llegado a mí Eso me ha llegado a mí Pero de qué me sirve Es decir Camiseta del Valencia Y todos escribir Camiseta del Valencia Oh, Dios mío Y luego pasa Y luego pasa una camiseta JP es campeón del mundo de RC ¿Quién es la persona esa que está ahí defecado? Porque pone R6 Y pone R6 No lo sé A mí me ha llegado esto Yo he puesto R6 Vale, también Bueno, el dibujo El dibujo que me ha llegado a mí Me ha llegado una cosa un poco distorsica No, esto me ha llegado a mí Y está muy bien hecho Pero ya verás la caca Qué sé yo Oh, no, perdón Me he equivocado No me acababas de poner el rey o el campeón Mira lo que he puesto yo, eh ¿Dónde está lo que has puesto? Un tío Con corona de cartel Gai Es J.Pray J.Pray Yo no me acordaba ya ni lo que había escrito Los carriles de todos Ah, sí, sí, sí Los carriles de todos A mí Digo, ¿qué le escribo a mí? Los carriles de los soy malo Es una frase muy... Mira, mira Desde tantas partidas Pero, ¿por qué le...? Irene, Irene Irene Irene, ¿qué le pasa en la cabeza? Que tiene un pelo Eso me ha llegado a mí Eso me ha llegado a mí Lo de Álvaro Digo, pues bueno Por lo mismo ¿Quién le ha puesto? Soy Harty No soy Pone No soy Harty Yo no sé quién le ha puesto Yo he seguido copiando Mario Ha sido Mario Corrígelo Pone corrígelo ¿Qué? Corrígelo Si pone Carrileo Pero quería Este quería poner Corrígelo Puto Paco Le falta otra R Le falta otra R Pero WTF Llevo un anverso De Rainbow, güey Yo también lo haría Hace tiempo Oh, oh, oh Uff